personas peculiares conoces tú una persona peculiar una persona rara que vista distinto que sea diferente porque a eso se refiere conozco una chica emo la chica que tiene un estilo gótico así que no sé suave tiene una corta de ella tú sabes que lo que usa mucho esas cosas son como los mexicanos de para allá utiliza mucha esa moda de andar como hemos vestido de prieto y gótico o sea como como tipo rockero el rock rockero pero entre metálico gótico y toda esa vaina exactamente el maestro personas peculiares o personas raras bueno personas raras con actitudes y con vicios también por ejemplo yo tenía un pana o tengo un pana que él está vivo todavía que él por la mañana se cepillaba con ron en serio claro y cuando se echaba agua en la boca de ese diablo oye pime en cosme mi amigo pime en cosme te quiero tremendo maestro hay un señor muy peculiar en grado que anda como que siempre ha comido con la barriga afuera al lado y tú lo ves que se recuesta así yo me acabo de comer el don es que cuando tú vienes a ver no ha visto no ha comido nada no ha con sal peculiares personas peculiares o raras un pana que su palabra peculiar es panal su peculiaridad es que todo el mundo le dice panal porque todo lo de panal es panal es panal esa es la peculiaridad panal este panal otro panal este panal el otro todavía te quedo en los ochenta todavía está todo el juego usar panal como el que conocimos en Inoa San José de la Mata el pesado ah el pesado el pesado dime pesado como está todo pesado todo bien pesado el pesado 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 como el tipo de cachubarón igual la vida de él vivía un tal como el cachubarón el cachubarón es panal es panal o sea cachubarón también vamos allá es un hijo de todas y llama ahora 809-971-9830 personas peculiares o raras 971-9830 buenos días el primero de la primera es que no es que pasó ahí es que no es pa 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 eh eh dime dime habla habla cuéntame yo nunca te he hecho bulla a ti no te preocupes tú le haces tu bulla quien habla quien habla el bonjour no dije bonjour ahora si yo conocí dos ajá uno que a tu es vivo a tu es que en casa le decía eh dime paulino ¿cómo le decía? paulino ajá dime paulino no importa que fuera paulino o no fuera paulino ok y el otro era que él eh tenía cierto vicio ajá de la maría y cuando la masticaba joven que estaba ancianita si y la masticaba y se la comía así no puedo fumar y se la comía como si era así verde dices yo no la fumo porque no la como si si dímelo dime a ver ¿cómo te fue pa allá? ¿mucho frío? super bien tú sabes que tuve la la suerte de que la semana la semana pasada la temperatura estuvieron sobre los 50 grados Fahrenheit si está bien muy bien si te falta eh si porque somos de equipo aquí pero los muchachos como siempre claro cada vez que falta uno si esto es una mesa cuando los viejos se mueren en la casa es una tristeza oye realmente todo el equipo cuando no está uno uno tiene una pelota porque todos son en primera así es por el equipo porque todos somos peculiares el viejo Rafael Paula cariñosamente el miserable y el super comenzamos y lo que el gol tiene ahorita verdad ese ratito de 7 a 8 guantes sin sign hay que que los niños van con uno bien hijo de tuta hey pasenla bien gracias personas peculiares raras yo conocí a alguien peculiar que según él él tenía la capacidad de doblarse y hacerse cualquier cosa es verdad y según su familia lo corroboraba porque a él oye tú verás que fulano puede hacer puede eso es contorsionismo no me diga que le decían el nombre goma no le decían el chivo porque el chivo se lo achica el mismo el chivo sí señor buenos días gualopito la cara el segundo de la primera con tuta calentón ahí al chivato que no me cogió la llamada en lo que tú tuviste para allá para Estados Unidos eso es un sucio bueno yo atento primera llamada del dos mil veintitrés en gualopito felicidades bienvenido no hay más que por bien no venga gualopito oye conocí un tipo que te lo acantaba con la boca en serio también sí lo vi en el grío una vez y qué hace cuando estábamos muchachos y qué hace sentir esa vaina porque tú tú no sientes nada no tú sabes que en el grío cuando uno está muchacho inventa muchísimas cosas y él dijo que se lo alcanzaba y yo lo vi que se lo alcanzó es que eso no tiene sentido sí sí eso no tiene sentido lo gracioso fuera que un pez te lo chicar a ti ahí sí una vez una caipa gobernísima no tiene sentido porque si tú si tú mismo te haces coquillas no te haces coquillas no no claro que no si tú mismo te haces sexo oral no vas a sentir nada no el cerebro tiene la particularidad de inhibir ese placer porque eres tú que te lo te haces claro colegio 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 ahora buenos días no estamos hablando de compuesto mi hermano como todo estoy en el aire como yo era mucho contigo de que transmisión de uno a yo con el mexicano ese que no encontraba cómo voltear la cámara y eso es decir que pero por Dios por Dios iPhone es iPhone no no era el otro que yo tenía hermano esteve en el aire esteve en el aire cuenta hermano personas raras o peculiares cuenta no te lo alcanza no como que no es el tema que hacemos con los muchachos no peculiares peculiares ah ok goli oye en el en barrio lindo había un tipo ese tipo era peculiar porque goli él te ponía la luz y él agarraba los cables así pelado como que nada y yo pero vean a mano pelada a mano pelada a mano pelada a mano pelada y te ponía la luz y yo pero vaca pero este tipo nada más ha visto yo en mi vida haciendo eso yo sé cómo se llama ese tipo yo también como julio voltio ah que yo conozco ese más rayo macquín hay una persona muy peculiar en todos los barrios que es una gorda que siempre usan alicro un bajimama y el celular en los pechos metido allá la gorda con pelo en el pecho con pelo en el pecho gente peculiar buenos días buenos días el ingeniero mi hermano Diego todo bien mi hermano feliz rey señores hay tres clases que yo conozco por ejemplo esa persona que se alcanza la punta de la marica la rica eso es los habladores hay gente que usa eso hay gente que usa eso primo ayer se jugó un carnaval ayúdame ayúdame estamos en carnaval la tristeza colectiva oye gente peculiar mira que es lo que pasa son gente que hablan otro idioma perfectamente por ejemplo por ejemplo what's your name how are you how do you feel today un tipo que habla bien el inglés que pasa pero cuando tú habla su propio idioma que es el español hey diablo yo estaba en un burro montado por el campo pues eso es su santismo oye son metrílocos tú sabes el chiste del inglés tú sabes que el inglés sabe al revés ahora tú le dices a un joven voy y viene es verdad ah sí tú le dices voy y viene te mandé algo ahí whatsapp de turbo 98 come here y come ahí y come allá no come here quema bujía please oye eso súbelo el diablo va a seguir siendo aquí lucho yo no estoy viendo esa mierda yo no soy de mierda yo lo que voy a hacer es que me voy a acostar no voy a ver juegos nada porque yo yo no veo asqueroso de juegos así yo soy un hombre ay rafael cállate oye la mujer la mujer la mujer cállate la mujer la nota de los aguiluchos está bueno tú sabes la gente que dijo anoche apágame el televisor apágame el televisor lo primero que piste me dijo cuando yo entré aquí un compañero del trabajo para que no sabe digo yo dime chulo tráeme el café dice oye lo que que jaltura tengo de ayer todavía estoy jarto y yo ah pero eso y que raro porque el que come mucho amanece con hambre dice no lo que pasa es que el águila llena mucho bueno 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 tira por el whatsapp dímelo mi hermano persona peculiar había un señor que yo conocía que todo lo metía en una funda negra todo lo metía en una funda negra todo y la andaba con ella abajo si tú la regalabas sacaba su funda metía su funda y andaba con su funda negra abajo de brazo pero adivina que son objetivos que no son fácil de atracar porque siempre andan con su funda y la gente cree que cualquier disparate que tiene a veces a veces llevan mucho dinero buenos días hola buen día muy bien hermano el de Villa González tu padre de Chihuahua hermano bienvenido hermano pero en Villa González hubo una tragedia hermano con un chamaco ahí si lamentablemente mataron dos chibones pero que podemos hacer que vaina que raro no te hablo de eso porque de su tierra el ingeniero no tengas eso es de limón es de limón el muchacho si wow que pena pero me dicen que fue el asunto oye que era que el tipo que lo mató tenía problemas con el papá si y para cuál le dijo es lamentable yo ni entiendo así mismo pero nada mucha violencia mi hermano mucha violencia demasiado oye aquí hay una persona peculiar que es el único que mata los burros para venderlo es verdad quien es quien es que bonicidio le dice ahí se llama el chofero 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 no ahí se llama el chofero no sé si es un apodo no no lo que pasa es el chefero el que cocina los burros lo mata el chefero el chefero es una persona peculiar pero muy peculiar no le tú sabes que tengo curiosidad con eso la gallina se le amarran la pata y la ala para tu matarla o lo que sea para tu degollarla los chivos se amarran y el burro como tú lo maneas como para que se esté quieto porque eso debe ser difícil yo creo que el burro se mata yo no sé si te preguntas pero el Mustang ese chiquitito vi un video tuyo en Nueva York es un enano un chaparro los mexicanos son unos chaparros es un enano es lo que es un curao caminando al lado tuyo burlándose de todo el mundo es duro es duro ahí estamos en el parque marihuanero y dice mira sabes que voy yo lo vi gracias hermano igualmente a ti 9719830 estamos hablando del día de las personas peculiares personas raras diga maestro retomando el comentario de Chivato de la persona o de Ari fue de la persona que guardaba todo en funda negra de Chivato si eso se le dio hasta un día que él guardó la mujer de él en una funda negra y la policía lo descubrió eso no pasó eso no pasó eso no pasó eso no pasó por el whatsapp nos fuimos por el whatsapp dale buenos días chicos hola personas peculiares yo conozco una o sea ella es mi amiga que ella se recuerda tipo hombre que se hace hasta diseño cosas así también conozco otro señor que no almuerza si no es así que como ha frotado el piso ella vendiendo libros se da buena digamos una cosa señores pero es verdad ella habla así dale ahí mi pana Robert activo activo Robert buen día Gordi aquí en Navarrete había un señor que vendía periódico en una bicicleta y el señor era tuerto y le decían el uno blanco la gente son terribles 10 años oye como le decían al tuerto el uno blanco porque era blanco y le parecen ay Jesús yo tenía yo tenía un pana que yo descubrí que era peculiar orinando fuimos los dos al baño y de repente sin querer yo miré para allá loco el tipo tenía en su pene dos tonalidades blanco y negro el pene dálmata le puse yo que vaina tú sabes que eso a veces antojo y lo que llaman antojo y de que se antojaría la madre de él que salió eso así algún pedazo de cazaba o algo una morcilla con cloro descolor luego quise el arroz se le quemó y dijo maldita vaina bueno tíralo por el whatsapp ahí vamos al primer break somos los hijos de tuta de turbo 98 hablando del día de las personas peculiares o raras un día hijos de tuta el bebé de este lado yo siento como que yo soy una persona peculiar porque mira yo tengo un grupo que está todo el mundo está bebiendo y yo no tomo alcohol ni nada y todo que me conocían me dicen pero que eso es raro tú muchacho joven que no tome yo no jodo con cosas con vape nunca he fumado cigarrillo nunca he fumado ningún tipo de nada en droga nunca he ningún tipo de droga ilícita tú te vas a morir joven ¿qué tú haces vivo? está como el viejo se va a morir joven tú bebes no tú no fuma tú puro no tampoco ni vape no y tú no buscas mujeres no y para qué tú quieres vivir tantos años dime el ser humano tiene que tener algo de delincuente ¿cuá? sí, algo algo malo un vicio un vicio es un vicio enfermo, sexual algo una baile rara mete droga no 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 mentira bebe romo no, no, no el romo es una droga espérate es una droga permitida y el café son las 7.50 no, el café di café el muchacho que llega a esta hora no va a cantar el himno el café el café es un vicio el colegio el colegio yo soy así buenos días hijos de tuta feliz martes con sabor a lunes así yo por mi casa tengo un vecino que hace mucho tiempo él vendía fracatanes y vendía quiniel y todas esas cosas que se ven entonces un premio ese hombre hace muchos años que dejó de vender ese tipo de lotería y él parece que se le quedé dedicó pegado porque pasa por la calle y pasa a voceán el premio mayor el premio mayor parece que se le quedó de tanto repetirlo tanto tiempo se le quedó pegado el disco ay jesús el premio mayor el premio mayor el premio mayor que vaina personas peculiares que hacen una cosa y son diferentes a todo el mundo no me parece a nadie y a ellos no les vergüenza ni vestir a veces tu ves gente que la música de ellos es la mexicanada y donde quiera llevan ese cd por mi barrio hay una muchacha que viste como Frida Kahlo lo de ella es usar como cintillo de flores mientras más grande el cintillo y siendo flores se le engancha a todas ella es peculiar por los lados de la iglesia evangélica la parte de atrás un regro de flores hay un don prieto por mi barrio que tiene un nalgón usa boina y lo de él escuchás arandonga arroz con bacalao el sonero el sonero y él anda todo el tiempo para los pepines para todo lo que quieras en son saludó para Priscila en Gurabo Priscila Priscila es una gordita que es bailarina bailadora de son de son de son tuve ella a las dos de la tarde rumbo para los pepines a bailar viejo o sea que desde que ella oye hey mujeres 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 conmigo van a acabar buenos días buenos días Isabel de Munción hola adiós cosas raras que ustedes tienen dos o tres días que no ponen el himno ya y hoy no hicieron la oración claro que ay nueva como nueva york cambia una persona en dos días ella está en eso el himno no no lo hacíamos porque estaba de vacación de los muchachos claro que sí es por la escuela retomando ese valor yo lo canto diario en mi casa rumbo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado que no 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 Gracias por ver el video.